Cielo, ¿por qué te me nublas? ¿Cuándo más quiero mirarlas? Cielo, ¿por qué me la escondes? Entre relámpagos te hago Si ando por ella las dos, y a ti no te importa nada Cielo, hoy día de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder aquí quiero, te ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no soy mío Cielo, tú que estás tan alto, que estás más cerquita de nuestro Señor Ruega de adiós, que las nubes, muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandos Cielo, hoy día de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder aquí quiero, te ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no soy mío Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruega de adiós que las nubes muy lejos se vayan Yo miento, yo no Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Pa' que la reina de mi alma